Y Solar de Mamu revela cómo los grupos femeninos no sudan en el escenario. Solar finalmente respondió una pregunta que muchos fans han estado pidiendo. ¿Cómo manejan los grupos de chicas su sudor? Como Corea se encuentra actualmente en medio de una ola de calor de verano, muchos están sudando, pero los idols a menudo se ven perfectamente mate y juntos en la pantalla. A pesar de la intensa coreografía y las calientes luces del escenario, los idols a menudo se ven geniales sin esfuerzo. Así que el secreto detrás de cómo permanecen helados incluso en verano. 1. Spray refrescante para el cuero cabelludo. Solar compartió que puede aplicar fácilmente un spray refrescante para el cuero cabelludo en la coronilla. Sin embargo, lo malo de esto es que no puede hacerse con demasiada frecuencia, especialmente si tu cabello está peinado para el día. 2. Almohadillas para las axilas. Estas almohadillas se pueden pegar en las partes del hoyo en la parte superior. Son ideales para usar cuando se usa ropa ajustada y ajustadas en tela de colores claros que muestran bien las manchas de sudor. Este es el producto más utilizado para los grupos de chicas cuando tienen que usar blusas cortas. 2. Spray frío. Un spray que usas encima de tu ropa. Solar compartió que este incluso huele bien. Una desventaja es que tarda un poco en secarse y puede dejar manchas de agua en la ropa temporalmente. Sin embargo, es ideal para la ropa de color blanco. 4. Spray deportivo. Este tinte es un efecto similar al spray frío. Sin embargo, no deja ninguna mancha de agua debido a la fina pulverizante. Solar compartió que sus compañeras de agencia de Onius utilizan más esto que Mamamoo. A Mamamoo no le gusta usar esto ya que no huele muy bien, sino que tiene un aroma medicinal. 5. Parches de fiebre. El elemento más comúnmente disponible en la lista, estos parches para la fiebre se usan sobre la mancha y antes de la transmisión para reducir rápidamente el calor corporal.